Las chivas quieren dar bombazos, más bombazos en este certamen, aunque todavía no se han hecho oficiales, algunos de los que se ha mencionado quieren continuar por esa línea. Y uno de los principales objetos del deseo en el Guadalajara es el caso de Fidel Ambriz, de quien algunos colegas aseguran está muy cerca de poderse cerrar esta transferencia. Mi pregunta es, ¿si a ustedes les gustaría que Fidel Ambriz llegue al equipo de las chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bien, como les decía, pues hay algunos colegas que insisten en que el equipo de chivas, pues seguiré en búsqueda de bombazos para el próximo torneo. Y tanto Mitocayo, Jesús Hernández como Fernando Ceballos han mencionado a lo largo de la semana que Fidel Ambriz es uno de esos jugadores que está muy cercano a poder llegar a la escuadra de las chivas. Un elemento que el rebaño, sin dejarlo de lado, lo buscó el semestre pasado. El semestre pasado lo buscó y Pachuca le dijo que no, o grupo Pachuca porque él juega para León. Ahora el rebaño habría tocado la puerta de nueva cuenta y tal parece que la situación podría cambiar. La información que se maneja es que Fidel Ambriz podría ir a chivas por el 50% de su carta. Y que ante esta situación, pues Pachuca tendría un beneficio en caso de que el rebaño lograra una reventa en el futuro. Lo cual evidentemente no está garantizado, pero es una de las alternativas que podría suceder. Entonces, habrá que ver lo que va a ocurrir ahí en ese sentido, lo que se pudiera dar con respecto a ese tema. Porque sí, definitivamente es algo que pudiera darse en cualquier momento para la escuadra Tapatía. ¿Le ayuda a Chivas? Definitivo. Me parece uno de los mejores jugadores en esa posición de medio centro. Y que me parece le pueda hacer una competencia muy interesante a Rubén El Oso González, sobre todo. O que incluso pudiera prestarse para jugar un poco más adelante por las condiciones que tiene este futbolista. Pero sí, que es alguien interesante definitivamente lo es y que le podría dar una mano al Guadalajara. No me queda la menor duda. Habrá que ver si se concreta al final esta situación. Habrá que ver si Chivas logra cerrar la transferencia. Pero pues imagínense lo que comienza a hacer. Que si llega Cowell, que si llega Chicharro, que si llega Gallardo, que si llega Fidel Ambriz. Se puede armar un equipo sumamente interesante para los próximos torneos. Y creo que Fernando Hierro se está tomando muy en serio el tema de la doble competencia. Tratando de amalgamar al mejor equipo posible para poder pelear por los dos títulos. El de Liga y el de CONCACAF. Y bueno, todo el tema de Javier Chicharito Hernández evidentemente ha desatado mucho de qué hablar. Se han mencionado muchas cosas alrededor del equipo de las Chivas. En esta época de fichajes, de rumores y demás. Pues comienza a surgir mucha información. Y en este caso los jugadores del Guadalajara, Isaac Brizuela y el Pocho Guzmán. Aprovecharon para hacer una pequeña broma al respecto de todo esto a través de sus redes sociales. Si les parece, pues vamos a ver que nos muestra eso también un poco el buen ambiente que hay en el vestidor del Guadalajara. De cómo es que confirman la llegada del Chicharito al equipo de las Chivas. Para los que preguntan si Chicharito ya llegó. El Chicharito ya está confirmado. Ya está bautizado y ya tiene su primera comunión. Te doy un fuerte abrazo. Pues ahí están un poquito de cómo le meten humor a este tipo de situaciones. Digo, desconozco si se ha confirmado, bautizado y con primera comunión. Pero bueno, definitivamente está bien, ¿no? De repente echarle ahí un poco de carrilla a todos estos asuntos. ¿Qué falta para que se dé? Bueno, pues simplemente que planchen algunas cosas. Lo que se ha señalado es que hay un acuerdo de palabra y que hoy depende del Guadalajara. Para cerrar a Javier Chicharito Hernández para el próximo torneo. Entonces, creo que solamente es cuestión de esperar. Es cuestión de ver qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Y esperar a que se dé la llegada de Chicharito. Pero al menos en el vestidor se lo toman con ese humor, con esa gracia. Y bueno, está muy bien. La verdad es que es muy válido. Este día el equipo del Guadalajara estará enfrentando a la escuadra de Celaya. No sé si para cuando ustedes estén viendo este video tal vez el partido ya ha culminado. Pero bueno, si no les digo, hoy juega contra el Atlético Celaya. Y va a quedar muy en claro ahí el tema de la alineación, portero titular y todas estas cuestiones que pudieran aprovecharse en el equipo de las Chivas. Creo que va a ser interesante justo esa parte. Yo creo que cada vez va quedando más claro que Oscar Wally pinta para ser el arquero uno del Guadalajara. Por fin, después de seis meses, lo podremos ver en acción. Para ver qué tan buen ojo tiene Fernando Hierro para elegir a sus porteros. Hay dudas en los otros puestos. Tanto así que no quedó muy claro quiénes serán los titulares. Yo creo que el día de hoy ya habrá una alineación mucho más cercana a lo que Fernando Gago pretende para enfrentarse al equipo de Santos la próxima semana. Y a propósito de Santos Laguna, justo en una semana comienza el clausura 2024. Y Chivas estará recibiendo a Santos el próximo sábado 13 de enero en la cancha del Estadio Akron. Partido correspondiente a la fecha uno del torneo mexicano. Ahí se marcará ya de manera oficial la era Fernando Gago con su primer partido que es en forma, que tiene que ver con la Liga MX. Y bueno, habrá que ver lo que trae el técnico argentino y la gente de su estado. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.